Eeeh, jejejeje, ¿y qué? ¡Pasiste, barrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar con la historia de este juego Tenemos, eeeh, bueno, os voy a enseñar un poco Las misiones que tenemos, ¿vale? Por hacer Eeeh, tenemos estas dos, ¿vale? Que son los otros dos condados que nos quedan por ver Pero aparte de eso, evidentemente, nos quedan las de este condado Tenemos ahora mismo tres misiones por hacer Pero, eeeh, ninguna de estas tres Es la que tenemos aquí delante Aquí delante tenemos una misión Que también es de historia Y la verdad, no tengo ni idea de para qué es Pero tenemos por allí al compañero Nick Y tenemos aquí este avión, se ha duplicado El avión de Nick se ha duplicado, no sé por qué Y tenemos esto, incursión aérea Es una misión de historia Y la verdad es que no tengo ni idea de lo que es Bueno, eeeh, ya hemos oído eso Vamos a ir, pues a reventar eso Oye, también tenemos a Nick para ayudar, ¿no? Deberíamos tener a Nick para ayudar No sé si lo tenemos, eh No tengo ni idea Yo diría que sí, eh, pero bueno Voy a reventarlo yo, ¿vale? Vale, destruido los convoyes Eh, 0 de 2 Vale Eeeh Vale Vamos a ir para allá Lo que pasa es que para marcar a Nick Desde aquí Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado, la verdad No sé si desde aquí se marca bien o no Eh, tenemos aquí unos misiles o algo Hostia, tenemos las bombas Vale, 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 vale Cuidado, a ver si me lo voy a pegar aquí Vale, 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 vale Cuidado, voy a darle, voy a darle Porque si no vamos a tener un problema El enemigo ha pedido refuerzos Ha pedido refuerzos Yo he disparado ahí, eh Yo he disparado ahí, pero no los he reventado, tío No sé muy bien por qué Vale ¿Qué me está dando? Hay alguien dando, eh, pero no sé quién es Vale, eh, he pasado muy cerca He pasado muy cerca de eso, eh Vale, eh Desafío completado, bajas por ataque a helio Vale, pero el combo y no lo he destruido Que es el objetivo El objetivo es reventar el combo y no lo he destruido Nick, reviéntalos Es que Voy mucho más rápido que ellos, tío Y me paso Me paso, vale Me paso Y si me paso, pues vamos, vamos Vale No sé dónde están Creo que ha sido Nick el que los ha reventado, vale Yo diría que sí, pero bueno Vamos a por el siguiente Vale Ah, no veo a Nick No veo a Nick Bueno, viene por detrás Lo veis ahí abajo Ahí abajo se ve El El rombo azul Y supongo que viene de la detrás Creo que ha sido Nick el que los ha reventado a Ander Porque yo creo no haber sido Bueno, ha quedado un kilómetro Los tenemos aquí cerquita ya Y vamos a reventar a estos A ver si a estos Que los pillo así de frente Los puedo reventar rápido Vale, rápido Sí, rápido Teoría Vale, esto de las bombas, tío Es un poco chungo, ¿no? Vale, no me jodas que está detrás de la montaña Sí, está detrás de la montaña Nos va a pillar mal Nos va a pillar mal Vale Eh... Entraremos igualmente Vale Vale Bien, ha caído, bien Ha caído, bien Vale, me está... Me están viendo Pero vaya, paso Destruye los helicópteros Vale Vale, Nick Da media vuelta ¿Ha sido Nick el que me ha dado? No lo sé Pero ha aparecido Vale Eh... Nick Vamos a por los helicópteros Venga, va Destruye los helicópteros Son dos Eh... No sé si están juntos No, yo no me lo acerco Eh... Me lo acerco, sí Vale Nick va por allí Va un poco lejos Pero bueno Lo fijaremos Por si acaso yo Pues no le doy Por si acaso fallo Lo que sea Pues que Nick esté por ahí Adentro Para reventarlos Vale, se ha caído Vale, el otro está a 500 metros Vale Parece correcto Me parece correcto Tío, es que Eh... Recuerdo que cuando estaba yo desde tierra Si que se marcaba Como que yo había seleccionado ese Y que Nick iba a atacarlo Pero aquí no parece eso Vale Ha caído Vale, no ha hecho falta la ayuda de Nick Destruye el avión de los elegidos He enviado a uno de esos elegidos a por ti Son como las fuerzas especiales de los edenistas No la cajes, ten cuidado Eh... No sé con qué he chocado, eh Vale, he chocado con el avión ese de mierda Bueno, yo creo que a Nick no hace falta que le marque nada, tío Si... Si está viendo que me están atacando Pues habrá que tiene que echarme una mano Vale Eh... No sé cómo está dando esta gente, de verdad Voy a bajar a ver si así Tío, ¿dónde está? No sé dónde está, eh No lo... No lo ubico No lo ubico No sé dónde viene el avión ese, tío Vale, allí Vale, voy a marcarlo O voy a intentar marcarlo por si acaso Pero Nick yo creo que está ya dándole Me ha visto a un mardero No me ha servido de mucho ahí Eh... Complicado, tío Porque se mueve muchísimo O sea, me acabo de dar a Nick sin querer, tío Es que cuesta... Cuesta muchísimo, tío Cuesta muchísimo porque... Mira cómo se mueve, tío Es que cómo le doy a esa mierda Es que cómo le doy al avión ese de mierda, tío Tío, es muy chungo Es muy chungo Tío, si es que a esa velocidad que se mueve el avión ¿Qué quieres que haga? Eh... No puedo, tío Me voy, eh Me voy a ir de aquí No, en serio Me voy de aquí El avión, por cierto, está en la mierda Ah, y ahora me están disparando Me parece increíble Me parece increíble, tío Yo no puedo darles Porque vamos a una velocidad increíble Están haciendo unos giros increíbles Vale, yo iba en línea recta, sí Pero, tío No jodas, tío No puedo darle Y ellos me revientan así de fácil Es que es increíble, tío Yo no puedo darles a ellos Pero es que si seguía así Iba a seguir sin poder darles a ellos Y ellos sin poder darles a mí Y... No sé No iba a acabar en nada eso, la verdad No sé si es mejor haber muerto, la verdad Tampoco creo que sea bueno morir Pero bueno A ver Vale, le he dado... Le he dado algo Le he dado algo Pero parece que no es lo suficiente Madre mía, qué locura, tío Pero qué locura Si es que no puedo ¿Pero qué estás hablando? Pero si es que se ha venido a chocar conmigo, tío Ha chocado conmigo de frente He muerto yo También han muerto ellos Pero claro, lo importante es que no muera yo La clave es que no muera yo, ¿vale? Que muera la máquina da igual El que no tiene que morir soy yo Pero vaya, si se vienen así con la locura A lanzarse a por mí Pues no sé qué voy a hacer, la verdad No es fácil esta mierda, ¿eh? No es fácil, para nada No es fácil para nada, tío ¿Dónde están, tío? Ahí están Es que mira, tío Lo que ha dejado esta mierda es muy lento Tío, es que yo les disparo y no hace nada Tío Estoy por seguir dando vueltas Y a ver si... A ver si Nick los revienta Tío Tío No me digas que no les he metido, ¿sabes? Vale, el bombardero Estoy dando cuenta El bombardero evidentemente sirve para tirar una bomba abajo No sirve para otra cosa No me vale, el bombardero evidentemente no me vale Yo voy a meterle con la metralladora Y no sé cómo voy a hacerlo A ver ¿Quién es ese del paracaídas? Hostia, pues lo ha tenido que reventar Nick Qué grande Hostia, si venían más Hostia, que venían más y... Y no, parece que no Vale, incursión aérea Vale, Carmina desbloqueado en hangares Perfecto Perfecto, tío Tenemos ya un avión Que es el de Nick Pero bueno, un avión Vale Ese ha sido John Creo que sí Bueno, da igual Vamos a pasar de él Y como esta misión ha sido bastante cortita Vamos a hacer Otra más Otra más Que podría ser esta Zipkupka No tengo ni idea de lo que es Pero vamos a ir para allá, vale Uf, me he disparado ahí sin querer Vale Eh... Sí Podríamos hacer esto No sé... No sé la verdad de lo que es Pero tiene pinta... Tiene pinta de ser como Nick, ¿no? De hecho, podríamos mirar en la lista Eh... No Aquí no Vale, aquí Podríamos mirar en la lista Porque igual es uno de estos personajes Vale, aquí arriba A ver ahí de no sé qué Vale No Por los nombres Yo diría que no es ninguno de estos Estos son tres animales, tío Y esto puede molar bastante, ¿vale? Es un perro Un oso Y un gato Eh... Veremos Veremos más adelante Pero puede molar bastante eso, eh Vale, aquí Eh... Tengo el paracaídas Así que si me tiro encima de eso Pues supongo que podremos hacerlo bien De hecho, creo que no va a hacer falta ni tirarse Voy a reventar eso Vale Sabía que... Sabía que había que reventar eso Así que aprovechado Sí, efectivamente Vale Vale Vale, frielos Misión secundaria Eh... Ya veremos Voy a tirarme aquí, ¿vale? Pero a ver paracaídas, hijo mío A ver paracaídas No, tiempo ni de abrir paracaídas O sea, ha chocado el avión con algo Pensaba que iba lo suficientemente alto Como para no chocar con nada Pero sí, he chocado con algo Pensaba que no me chocaba A ver dónde aparezco ahora Eh... A ver dónde aparezco ahora ¿Crees que vas por el buen camino? ¿Crees que eres todo bondad? Pero no es así John Seed Muy grande, John Seed Sí Sobre todo Sobre todo grande Bueno, ¿dónde estamos? Eh... No, le he dado a la misión secundaria No quería darle a la misión secundaria Quería venirme aquí Vale, puedo hacer un viaje rápido ahí Al haber pasado por arriba Vale, me parece perfecto Y no he visto enemigos por aquí Pensaba que iba a haber enemigos, ¿no? Como cuando fuimos con Nick, ¿no? Que nos encontramos ahí un montón de enemigos Pero no había nadie Vale Camorrista En luz de los ataques esquivando a X Y bloquea a 2 R1 levantando los puños Y ponía algo más Me lo he perdido Vale, ¿qué está haciendo este tío? Eh... No lo sé, pero vamos a... Vamos a pillar De compañero Bueno, de momento vamos a dejar De momento vamos a dejar ese Porque no hay enemigos aquí Ahora sí, ¿qué haces? No, la verdad es que no, fe Hola, compañero justiciar Hola, ¿qué tal? Sí, a ti te conozco Eres ese agente que ha estado alborotando El gallinero globalista de los santitos Sí Todo lo relacionado con esta secta Huele a podrido Y lo sabes Dilo Digámoslo los dos a la vez Somos esclavos del gobierno No está mal Sí El control mental Es cierto Siempre ha sido su plan Lo sabes tú Y lo sé yo ¿Y quieres saber cómo lo consigue? Con la comida Pero se acabó Tú y yo vamos a mandar al gobierno A tomar por culo Para siempre Vale Soy Zip Kuka Te lo explicaré por el camino Vamos Eh... Vale Carne de cañón Misión de la historia Vale Eh... Vamos a pillar Peirnero esto de aquí No, esto solo lo podemos leer Vale Eh... Bueno, no sé si habrá algo más por aquí Venga, subes No Sí, no Sí, sí, subo Espera No, sí, no ¿Qué vas a hacer? Tío ¿Quieres esperar? Joder Sigue así Vale, conduce él Pues no Pues conduce él Vámonos Esto no se va a acabar Como dicen los de la secta Es un ardid demoníaco del gobierno Para meternos miedo Y desviar nuestra atención De lo que pasa realmente Este es el patio de recreo del gobierno Granjas de crías Estelas químicas Manipulación climática Pesticidas Modificación genética de esto, aquello y lo otro Estuve mirando por el corral No sé qué está haciendo este tío, la verdad Ah, pero si es el héroe de Falls End Y me refiero a ti Tú debes hacerlo Yo tengo un vínculo con los animales Y no puedo cargármelos Sí, agente Hablo de la eutanasia Es la única forma Asegúrate de que no quede ni uno No me estoy enterando de nada Vamos al criadero Hablando aquí de matar animales No sé qué tendrá que ver Matar animales con la secta Es increíble que esos cabrones Me hayan robado el avión Mata a todos los animales drogados Vale, si los animales están drogados Ya cambia la cosa, evidentemente Vale, habrá que matar a los animales Y también habrá que matar a los enemigos Vale, ¿sabéis quién puede echar aquí una mano, no? Sí, lo sabéis perfectamente Lo sabéis perfectamente Ataca allí Ojo a la que se puede venir, eh Ojo a la que se puede venir Vamos a ponernos aquí en primero filo Para verlo ¡Bum! Sí, 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 sí ¡Bum! Pero sigue, sigue Madre mía Este tío puede liarle aquí Muy fuerte Que ataca a aquel Que ataca a aquel Que es el jefe ¡Bum! Vale Hay más animales por allí Vamos a pedir que ataque por allí Vale, voy a cargarme a este Y vamos a seguir ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Aquel de allí? Y tú estás muerto ya Si te van a atacar Hostias Venga, sí, sí, sí Pásate por aquí Pásate por allí Por allí Cárgate a él No sabía que me había quedado sin balas Estaba dando la R2 para disparar Y bueno, ha pasado lo que ha pasado Vale, he pillado munición de fusil Vale, pero este muere ya así fácil Vale, queda alguien Queda alguien que saque el de allí Vale, me voy a meter aquí Para que no me vea ese Porque es que no quiero gastar Las pocas balas de fusil que tengo Por si me hacen falta por otra cosa Vale, sigue vivo Sí, sí, sí Sigue vivo Vale, hay que mandar a estos animales Tío Oye, ¿dónde va? Oye, estos animales corren mucho, ¿no? Algo pasa con el sistema de apuntamiento Eh... Aquí, él sigue allí, tío ¡Hola! Soy el señor fuerte desde el cielo Hostias Pero a ver Tú quieres morir Pesado Que eres un pesado Vale, está muerto este Y cuidado con el oso que viene Cuidado con el oso que viene Que viene Hostias Tío, el Nick este Se quiere cargar a oso ¿O qué? Vale, me he cargado uno de los jabalís Queda aquel jabalí Queda el oso, tío El oso este, la verdad No sé cuándo lo va a reventar Nick Pues eso, tío Pues eso Me ha costado, crack Pero te hace así Mientras coloca un explosivo Sí, sí, sí Me voy a llevar la piel Vale, estos animales no dejan piel Los jabalís y maní Imagínelo, sí Vale Cebo, caza animales y hazte con sus pieles Sí, cebo Sí, todavía no había cazado animales, tío Y mira que eso es lo más Típico de Far Cry, eh Pero aún no había hecho nada de esto Bueno, equipa un cebo en el selector de armas Para lanzarlo, pues, R1 Mirando la dirección que quieras Esto traerá a un depredador Que atacará a las presas más cercanas Si matas a un animal con armas cuerpo a cuerpo O flechas Bueno, si lo matas con Cuerpo a cuerpo o flechas Puedes pillar las pieles, ¿no? Creo que era algo así, sí Sí, imagino que sí Pero te hace así mientras coloca el explosivo No sé si lo has colocado ya, la verdad ¿Lo has colocado ya o qué? Vale, sí Eso sí lo ves, ¿no? Asegura el criadero Que van a venir ahora ¿Se acepta o qué? Pues yo voy sin balas Eh... Eh... Yo voy sin balas, tío Destruye los hilos, eh... Denistas Vale, hay que destruir los hilos Bueno, hay que reventar esto Hay que reventar a estos ¿Dónde van las vacas, tío? ¿No puedo subir arriba? Tío, tengo que poder subir arriba de alguna forma No jodas Igual no, eh Igual no puedo subir arriba, no lo sé Vale Reviento por allí, reviento por allí El corredor este donde se ha ido ¡Hola, hola, hola, hola! Lo que está liando ahí con el lanzallamas ¿Dónde vas? Que me vas a quemar Madre mía, está liando una buena, eh Con el lanzallamas De hecho, este tío me está quemando Hola, buenas ¡Hostia! No, pero sácame el lanzacohetes Vale Ahí vas Perfecto Estoy sin balas Y me estoy quemando por culpa del colega este Que lo ha quemado todo, de verdad Pero es que este tío Este tío es imbécil Este tío es imbécil, de verdad Es que me he muerto por su culpa Con el lanzallamas Pero ¿dónde me vas? Con la locura, tío No es más fácil pillarte un fósil Es que este tío es imbécil Es que he muerto por su culpa Este tío es imbécil, de verdad Este tío es imbécil A ver dónde lo sacan ahora Pero vaya, es que este tío Este tío de verdad, eh Este tío de verdad Te luces mucho, eh, crack Eh, zip 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 Te luces mucho, en serio Vaya tela con zip Vaya tela con zip Bueno, esto ahora está todo sin destruir De balas como voy Vale, no voy mal en todo ¿Me puedo subir arriba, tío? Sí, sí que puedo subir arriba Y seguramente arriba haya armas o balas O habrá algo seguro O no, igual no hay nada Vale, pues no hay nada arriba Pero por lo menos estoy en una posición más segura Podríamos decir Vale, y ahora empezarán a venir santitos por aquí Revienta eso Únete a zip Vale, me voy a uno, me voy a uno a zip Asegura el criadero Sí, sí, pero yo el criadero lo aseguro desde arriba El criadero lo aseguro desde arriba Vale, lo de destruir los hilos Vale, lo de destruir los hilos es de otra misión Vale, 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 vale Vale, 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 vale Se había asaltado antes, tío Y no tenía claro de qué era Vale, aquí están las vacas estas Y por allí hay enemigos Que se creen invisibles o algo Pero los estoy viendo completamente Vale, revienta, revienta un poco por allí Ataca un poco por allí Por aquí antes ha venido también un coche y eso Lo veremos ahora Si llega o qué Vale, este está aquí Me voy a quedar aquí arriba, tío Me voy a quedar aquí arriba Porque el tío se empieza a quemarlo todo Y me mata, me mata el fuego Oye, tío, te vamos a matar ¿No te das cuenta de que te vamos a matar? Tengo una lanzallamas que mandalo todo Y no es capaz de matar a esa gente No sé, me parece un tío un poco raro, la verdad Vamos a pillar la pistola Voy a pillar la pistola Ese tío ha estado cerca de la muerte No nos vamos a engañar No tengo munición No tengo munición, vaya No tengo munición de nada, tío No tengo munición de nada Me voy a cagar en todo Vale, que ataque allí Que ataque allí Que falta va a hacer Vale, parece que ha muerto ese Y por aquí hay más, evidentemente Ahí está ese No sé quién me estaba dando ¡Hostias! Eso parecía una ametralladora Vale, parecía una ametralladora Y yo diría que es una ametralladora Oye Bueno, ahí está Ahí está el del lanzallamas Que siga lo suyo ahí Vale, no hay nadie ya en la ametralladora No hay nadie en la ametralladora Pero vaya, hay enemigos ahí No sé qué está esperando Nick para reventarlo Estoy sin balas, Nick Nick, estoy sin balas, crack Estoy sin balas y nada, eh Estoy sin malditas balas y nada, tío Esto es increíble Sí, que sí, que yo me tapo, tío ¿Pero quiere reventarlo? Aún no ha caído ese De verdad, aún no ha caído ese Y queda otro ahí Pero cualquiera baja, ¿sabes? Está todo quemado Cualquiera baja Voy a agremillar a estos opamones Voy a esperar a que eso se relaje Se relaje un poco, tío Vale Vale, he bajado por aquí Vale, lo voy a matar con él Me parece que sí Vale, pues completamos la misión Ha costado, eh Ha costado porque antes me ha matado el imbécil este Y me he quedado sin misión Toma Te la has ganado, eh Quémate, quémate Qué polla Quémate, que me has matado antes Voy a sacar a ver al mariano Tío, ¿sabes lo cerca que estás de perder tus pelotas, chaval? Tío, aquí te ataco, imbécil Cuidado, eh Morirá No creo que muera porque tiene una misión de historia Parece un personaje importante Pero vaya Yo lo he mandado a matar Sí Pues sí que muere, eh Pues sí que muere, tío No sabía yo que lo iba a reventar Vale, voy a decir que deje de atacarle Que no queremos No queremos ahora tampoco Matar a este hombre Hostias ¿Quiénes son esos? Eso sí, atácales, atácales Atácales Que eso sí puede crear problemas Vale, vamos a esperar a ver si revienta ese helicoptero, tío Y ya lo dejamos aquí Oye, tú, escóndete o algo, ¿no? Tenemos ahí enemigos No tengo balas, tío Tengo que ir a por balas, eh Creo que se pueden comprar balas y tal Pero bueno, mira, ahí han caído los helicópteros No sé si me dan experiencia, me dan algo No parece que me vayan a dar nada Vale, aquí he pillado un poco de munición Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? ¿Aquí hay algo? ¿Puedo saquear esto? Carne dañada Bueno, pues algo que me llevo Ni tan mal Esto, las vacas entonces sirven para eso solo Parece que sí, ¿no? A ver si empiezo a meterle con el bate Hostias, tío Aguanta, eh Tiene resistencia A ver, es un bate Y es una vaca, ¿vale? La vaca es mucho más grande que el bate, pero Y la verdad es que Una vaca le haría aguantar bien los golpes, ¿no? De hecho los ha aguantado bien Le han tenido que meter muchos golpes con el bate Para conseguir reventarla En fin, por aquí veis que estoy pillando bastante munición Estoy pillando bastantes cosas Pero lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Nick, ese es el aire Eh... Ayuda Ayuda bastante, ¿vale? No lo vamos a negar Y tenemos aquí a este compañero Que no sé... Parece que tiene otra misión para nosotros Seguramente lo haremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este, como decía Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!